Amamos el deporte. Amamos la paz. A través del deporte nos educamos en valores. Este domingo 3 de septiembre te invitamos a que participes en la primera carrera de espuma a beneficio del programa educativo de deportes y valores. Categorías 2.5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Inicia a las 7 de la mañana en el Bolo El Dorado Boulevard Morazán. Inscríbete a partir del 21 de agosto al 2 de septiembre en el Estadio de Atletismo Complejo Villa Olímpica y en Plaza Central del Bolo El Dorado. Valor de la inscripción 200 lempiras adultos y 100 lempiras niños menores de 13 años. Porque somos el presente y el futuro de Honduras. ¡Apóyanos!